Mi nombre es Truyde Torres. La razón por la que yo vine a ver al Dr. Jiménez es porque cuando estaba embarazada empecé a tener problemas de mi espalda. Obviamente como el embarazo empezó a progresar, el dolor lo empecé a sentir más y más fuerte. Empecé a tener muchas limitaciones con mis actividades diarias. Cuando fui con el Dr. Jiménez pues obviamente tenía muchas dudas, estaba un poquito temerosa, cuáles serían las consecuencias secundarias basado en mi embarazo. Él me explicó detalladamente cuáles eran las ventajas de lo que yo iba a experimentar. Tuvieron toda la paciencia para contestar todas mis preguntas a lujo de detalle, de la manera que yo me pudiera sentir totalmente con confianza y a gusto de recibir el tratamiento. El me explicó que era lo que estaba yo experimentando que se llama síndrome de Pacek y con el tratamiento quiropráctico y con terapias consistentes yo dejé de experimentar ese dolor y volver a mi rutina, no solamente de ejercicios, sino a mi rutina normal del día a día. Yo lo recomendaría 100% a cualquier persona de seguir el tratamiento quiropráctico, no solamente como preventivo, tratamiento preventivo, sino cualquier tipo de problema que estén experimentando en su espalda.